¡Ey! ¡Hablo contigo! Unía Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo Entre ambas linas pensando en cosas estaba recorriendo apartamentos con mi memoria de Manizales de Yopal de aquí de Bogotá de Mimopalmira y recuerdo unos apartamentos y unas casas unas con cuadros muy bonitos inclusive con altarcitos y con cosas dejas ¡Maravilloso! ¡Felicitaciones! Pero hay otros apartamentos sobre todo modernos con unas paredes hermosas limpiecitas, no tienen un mosco pues, nada se les atraviesa y yo me quedo pensando en aquello de la fe ¿Será que se ve muy feo o daña la belleza y la estructura un testimonio de fe? Por ejemplo un cuadro del Señor una imagen de la Santísima Virgen algo que diga que somos lo que somos que tenemos una fe católica que amamos a Dios que amamos a la Virgen María que adoramos a Dios y veneramos a María algo que lo haga sentir a uno cuando llega como en su ambiente es que en otras ocasiones sí, muy bonito todo y uno se siente como fuera de serie cuando uno ve un testimonio de fe se siente uno tan bueno porque entonces son lugares donde hay una energía positiva y yo creo que eso no daña la hermosura el arte aquella cosa bonita que atrae de un apartamento sobre todo cuando tiene el signo de la fe que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo entonces